Hola, soy Soledad Marcín, actriz, comediante, estandapera, y quiero invitarte a la segunda temporada de Expresarte TV. El año pasado tuve la oportunidad de ser jurado de la primera edición y vi maravillosos talentos, que realmente el interior es un semillero de talentos. Por favor, no te olvides, sacá lo que tenés adentro, brillá, porque lamentablemente tuvieron que salir tres ganadores nada más, pero todos los que participaron tuvieron la oportunidad de que los vean miles y miles de personas por televisión. No te quedes afuera, participá en el mejor show de talentos de la provincia del Chaco. El casting es el 29 y 30 de junio en el aula magna de la Uncao. No te olvides, te esperamos. Expresarte TV te espera para brillar. No te olvides, te esperamos.